Porque sé que al final, tú estarás Hablaro demasiado, lengua de serpiente Entra de repente, que calla falsos muy frecuente La voz del carcón, resenio el escenario Escupo verso escudos, desde el centro del hemisferio Siempre representando a mi gremio Elimitamos falsos testimonios Pasar los cráneos derretidos, al pasar se queman todos los demonios Falsos murmullos, de especie marca del hardcore como ninguno La luz entre la cámara de humo Soy el lobo en la tiniebla, mi estilo vengua Te cortaré la lengua, rompemos reglas Y si nos buscan para nosotros, dicen No existe tregua, y no nos llames para arreglar Mi beso explota tu cabeza, estás soltando especie flema Otro rap que se convierte en himno con la sangre de mis venas Carcón, la voz del carcón, es mi herido Ser expresivo, nunca lo olvido A diario escribo, la voz del carcón sobrevivo Yo, yo Carcón, la voz del carcón, es mi herido Ser expresivo, nunca lo olvido A diario escribo, la voz del carcón sobrevivo Yo, yo Y hablo de mi estilo de vida para ser exacto Hecho lo que he querido, no me arrepiento en mis actos Desarrollo, mis sentidos, el oído y el tacto son historias callejeras Friado en el asfalto Me gusta trabajar con pólvora Hacer que calles y blasfemas Somos diferentes a los demás Ando en la derecha con Dios y en la izquierda Satanás Una vida llena de comercio y placer Envivencias verdaderas, no como inventar los genes Que se toman fotos con lo que no tienen Y nos odian por llevándonos al amo y las mujeres No es más vieja, es con el más boleta Es aquel que puede estar libre gastando la papeleta Si la calle me llama yo tengo la respuesta Firmes a mi banda con la voz y la cuarenta Me gusta trabajar con pólvora Hacer que calles y blasfemas Somos diferentes a los demás Ando en la derecha con Dios y en la izquierda Satanás Me gusta trabajar con pólvora Hacer que calles y blasfemas Hacer que calles y blasfemas Somos diferentes a los demás Ando en la derecha con Dios y en la izquierda Satanás Carcón, la voz del carcón, en mi vivido Ser expresivo, nunca lo olvido A diario escribo La voz del carcón sobrevivo Yo, yo Carcón, la voz del carcón, en mi vivido Ser expresivo, nunca lo olvido A diario escribo La voz del carcón sobrevivo Yo, yo ¡Gracias por ver el video!